Pues estamos muy contentas de recibirlas para ver si podemos hacer algo por todos. Gracias. Hola, buenos días. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Mi nombre es Laura Cabo Costa. También soy miembro del Flujo Azteco. Y bienvenidas. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Valeria Nery. Soy comisionada del grupo Rotarac Huasteco Club Plan, que somos el grupo de 18 para arriba. Y pues igual es un honor de darles. Gracias. Hola, yo soy Sofía Pumarino. Yo soy presidenta del grupo Interacuasteco-Turban, que es el de 18 para abajo. Y pues nada, bienvenidas y a darles. Gracias. Gracias. Si me perdiste tanto, quiero presentar a Zairita. Ya lo hizo ella. Sin embargo, ella aporta una banda muy significativa para los Rotarios. Que es ahora sí todos juntos lograr la paz en el mundo. Zairita es nuestra embajadora este año. Y nos representa dignamente. Para que, ese es otro aspecto importantísimo también dentro de esto. Como, pues es una gran responsabilidad para alguien tan joven. Pero al lado de una gran mamá, una gran hija. Gracias. Felicidades. Felicidades. Pues yo creo que pasamos salario para hacer la actividad. Si me lo permiten. Por favor, nos acompaña. Gracias. Gracias.